La calle caliente y salmuran que a matarnos acá vendrán Pero escuche esto que fa el Carmen van No copiamos de cárter ni de que son ¡Ajajajaja! Arranca es un oro, pues el tiempo es oro Sigan pantalmente con mi fullo borro En esta cepa de cemento tu eres un oro Hablan mucha mierda y piden socorro Que no vaya a que lo quede lo brazo Es un fracaso, hoy en día los varones dan el caso Se pica de mal diante y más rápido locazo Repasaron la copa y ya llenaron el vaso No tiramos bala loca, tiramos bala pa' la loca Se le damos pongo a ver con roca Yo comemos a su mujer y la pegamos loca Me dejunte en la Yolima, que se ve yo en la boca Es el Carmen la paso en el barrio que más zumba El tráficado que pelea y quieren a tres en la tumba Me paro en sus altares que va a sacar los metales Si hagan ni roque ni roque Que ni combos hay bestiales, ni laguica, ni rituales Solo el otro y los brutales Estas balas son letales, con ustedes no hay modales Solo proben cantidades Son muy combos y reales Llegan veces muy casuales Hagan las cuentas totales Tengo un pro que mata pa' atacarte Que el Carmen se va a mortificarte Te obras pero no me tocas Ves y es que nos llegan pocas Y su madre te llora, los homóféres muy devolta Siente, ¿tú cómo te tocas con ese muro de acero? Ya cumplan a treinta y tres, un combo de pistolero Cuando suenan nuestros tiros son tiros enteros Hagan la pregunta, Carmen, el juego está tres a cero Si son de barrios unidos, lloro de sumo Pren un bond y entrar un pacuno Demuestra el corazón en su pantalla, más que sea uno De chocarte con el carne, siente como los arrumo Devoraremos tus almas desadaptados Barrios unidos al diablo están atados Poco a poco al infierno están siendo guiados Que de los ángeles los tienen desamparados Corazones gladiadores, algo que motive Por vivir en este barrio ustedes se desviven Están de los rafagazos, siempre sobreviven Cámenes para el cero, nuestra mente siempre vive Si me atacan como cobras, yo soy solo Con mi antiguo, te salvaje, tu cuerpo recuerdo Mi estrategia más salvaje, yo laboro Digo la locamente al garete mientras del mapa te doy Los atacos suave, la adrenalina se activa Mientras tu mujer está pensativa Yo tengo unos locos que tu bala equivan Déjame decirte la quinceta en cuenta regresiva Mírate a los ojos mientras del gatito aprieto Que en aquí natan los locos, eso no es ningún secreto Nos partimos, nos matamos, estamos en el billeto Cállate la boca, man, mientras te lo meto Mientras te lo meto Manu, ese es mi primer ataque ¡Aquí! 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 ¡Aquí!